5 días atrás trascendía que el presidente Jimmy Morales destituía del cargo al gobernador de Quiché, Reina Belsa Mayor. Ahora el mandatario derogó el acuerdo gubernativo y nombró otra vez al mismo funcionario. Los vecinos de Quiché dicen que esa solo es la muestra de la incapacidad del presidente para gobernar. Hemos dicho en distintas oportunidades que el señor presidente tiene un mal asesoramiento. Jurídicamente no está actuando en el marco de la ley, porque está bien, si él destituye a una autoridad X, de inmediato debe contemplar los procesos a seguir o el nombramiento. Cinco funcionarios han pasado por la gobernación de Quiché, uno de ellos que duró en el cargo un día y renunció. El gobernador dijo que no hubo presión de diputados oficialistas para separarlo del cargo y días después volverlo a reinstalar. Inclusivamente es decisión del señor presidente, él tiene toda la potestad de remover y poner a los gobernadores departamentales, él es el único que tiene la potestad de hacer esto. ¿Presiones políticas? ¿Se hablaba de un diputado presionando? No, no creo, repito que esto es decisión del presidente, no de los diputados. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.